Ese es el momento en el que Omaira, calle de 45 años, es sacada de la clínica Magdalena para una resonancia magnética. La mujer resultó herida en un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y la policía en el barrio El Palmar. En este hecho, otro hombre identificado como Carlos Muñoz, quien iba con la mujer en la motocicleta, también resultó herido. Los familiares de las víctimas narraron lo sucedido. Los muchachos en una moto iban, tres muchachos en una moto iban y entonces se lo pasaron a él y detrás venía la policía. Entonces cuando iban a darle el retorno, lo que llaman el retorno, salió, entonces empezaron a, como la policía y como los muchachos empezaron a disparar. Y una de las balas le pasó a la suegra de mi hijo en el cuello y la misma bala le pegó a mi hijo en el hombro. Agregó la mujer que se sienten preocupados por los hechos presentados y por la salud de sus seres queridos. Mi hijo ahí todavía están esperando para que le saquen la bala que tiene en el hombro y la suegra de él está bastante delicada de salud porque no siente sus brazos ni sus piernas y está bastante delicada de salud. Estamos esperando a ver qué van a hacer con ella aquí. También pidieron a las autoridades investigar. Primero que todo yo pido prudencia porque eso no se puede hacer de ninguna de las dos partes porque así como hicieron eso los podían matar y muertos se hubieran quedado porque ninguno de ellos me hubieran respondido por la vida de mi hijo ni por la vida de la señora. Aún en la clínica Magdalena permanecen los heridos quienes podrían ser intervenidos quirúrgicamente en las próximas horas.